Hey chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Ando por aquí en estos momentos yo solo haciendo este video, yo espero que ustedes hayan visto el video pasado, si no se lo voy a ir dejando por aquí en las tarjetas, pero en este video, que voy a aprovechar que estoy un poquito más cerca de ustedes, siempre he querido hacer un video de las cosas que extraño de Venezuela, y más que todo un video para que ustedes también conozcan un poquito más de mí, obviamente Víctor también va a ser uno en el mismo concepto para que también conozcan un poquito más de él, pero en este caso nos vamos a enfocar en mí y en mi país, Venezuela, y es por eso que en este video les voy a contar las 5 cosas que extraño de mi país. Muy bien, para los que no saben y no se han dado cuenta o son nuevos en este canal, mi nombre es Gabriel, me dicen Gabo, y soy venezolano, y ya tengo alrededor de unos 4 años tal vez que salí de Venezuela, por decirlo de esa manera, y estoy haciendo vida fuera de mi país. Sin embargo, algo que siempre me ha tenido, como quien dice, atado a mi acento, atado a mis costumbres, es obviamente mis raíces y mis valores, las cuales, pues gracias a mis padres, como a muchos de ustedes, me imagino que igual se le cloncaron en su casa y de cierta forma, pues es algo con que se han identificado siempre o se identifican. Y por mi parte, pues soy una persona que realmente, mucho más allá de estar, no tanto tiempo, pero han sido 4 años bastante largos que salí de Venezuela, pues todos los días es bien difícil no acordarme de mi país. Y es por eso que en este video se las voy a enumerar, de cierta forma de menos importante, por ponerle un concepto, a la más importante. Y es por eso que vamos ahora con la número 5. La comida, señores, increíble como extraño la comida, sobre todo la de mi mamá, pero de verdad que como a muchos les he comentado, sobre todo aquí en México, que Venezuela no tiene una variedad tan extensa de comidas como la que se consigue acá en México, pero la que tenemos, sin duda, mira, es lo mejor que hay. La verdad que como buen venezolano, extraño todas las mañanas el poder levantarme y saber que voy a conseguir mi café y mi arepa ahí. He tratado de cierta forma como que apaciguar eso con pan y huevo revuelto, como para buscarle la vuelta, pero realmente es una de las cosas que más extraño y sobre todo la comida del hogar, la comida de la casa, no tanto la comida de la calle o alguien que de repente te la pueda hacer, porque aquí en Monterrey hay alrededor de dos o tres restaurantes que son muy buenos, pero nunca va a ser lo mismo la comida con el calor y el cariño de tu casa, con el calor y el cariño de tu familia, de tu mamá. Y la verdad que para comenzar es una de las cosas que extraño que... Uy, 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 no veo la hora en que llega a Venezuela para ponerme más ancho de lo que ando, pero de verdad que extraño muchísimo, muchísimo la comida. Ahora sigamos con la número cuatro. En Venezuela, en vista de que obviamente fue donde nací y crecí y me desarrollé, estudié en mi universidad, trabajé, tenía un montón de amigos, tenía muchísimos amigos y eso me llevaba a tener de cierta forma una vida social pues bastante activa, por decirlo así. Y siempre los fines de semana, luego que trabajaba, como buen godines, como dicen aquí en México, de lunes a viernes, ya el sábado y el domingo los dejaba para ir con los amigos, para salir de fiestas, para reunirnos, para hacer una carne, como dicen aquí, o para hacer una parrillita, como dicen allá. Y es una de las cosas que extraño porque de cierto modo la gran mayoría de mis amigos siempre han sido desde infancia y aún siendo ya adultos pues nos manteníamos en constante comunicación y siempre nos veíamos y todos los fines de semana había algo que hacer o ellos iban a mi casa o yo iba a su casa o a veces agarrábamos todos y nos íbamos a la playa y era de cierta forma mi grupo de amigos que habitualmente tenía de toda la vida y obviamente por la situación país y el hecho de que, bueno, como les comenté al inicio, me fui de Venezuela, he perdido de cierta forma un poco de contacto con ellos. Hablando de los físicos, porque por teléfono hablamos a diario prácticamente, tenemos un grupo allí donde hay una banderita de cada país donde cada uno de nosotros pues les tocó migrar y tengo amigos que están en Europa, tengo amigos que están aquí en México también, tengo amigos que están en Estados Unidos y de cierta forma pues gracias a la tecnología pues nos podemos ir comunicando pero son una de las cosas que extraño porque tal vez de cierto modo algún día nos volvamos a reunir pero lo que más me da por extrañar es que no sé qué día va a ser. Entonces es bien difícil saber a ciencia exacta cuándo te vuelves a reunir con tus amigos, cuándo vuelves a hablar con ellos, cuándo vas a estar en esa confianza porque aunque tengo muchos amigos aquí en Monterrey y muy buenos amigos, apenas tengo poco de más de un año conociéndoles y no es lo mismo comparar amistades de toda la vida, comparar amistades de un año pero la verdad que he conseguido aquí en Monterrey muy buenos amigos, de hecho estoy en casa de uno de ellos Paco y la verdad que hasta ahora pues ha sido gratificante el hecho de haber conseguido también amigos de otra nacionalidad que también te tienden la mano, que también son bien amigables contigo pero extrañar a los amigos también es parte de las cosas que extraño de Venezuela. Muy bien, ahora vamos con la 3 y la puse aquí en este orden, fue cuando lo estaba organizando para hacer el video pero para los que no saben, desde muy joven estuve asistiendo a una asociación que es los Scouts de Venezuela que es la misma asociación de Scouts mundial que hay Scouts en México y hay Scouts en todo el mundo y en Venezuela como les dije desde muy pequeño estuve yendo, estuve un montón de amigos, me enamoré del movimiento por decirlo así me encantaba servir como quien dice a la comunidad, a la ciudadanía y ya a medida que fui creciendo fui capacitándome dentro del movimiento, me hice dirigente, me hice scouter y comencé a trabajar con niños cosa que para mí en ese momento era bastante difícil pero luego de unos años por decirlo así me enamoré completamente de servir, de trabajar, de ser ejemplo de una gran cantidad de niños que tenía en mi grupo Scouts y los primeros años que me fui a Venezuela, era increíble las veces que los mismos representantes, los papás y los niños me llamaban y me decían, ¿cuándo vuelves Gabo? ¿cuándo vuelves? porque mis hijos no quieren ir más a los Scouts si tú no estás y de cierta forma para explicarles, hice, no hice como hijos míos allí pero sí hice una muy bonita amistad, algo muy lindo la verdad y de cierto modo me encariñé me encariñé con todos los niños, estuve en varios grupos y la verdad que es algo que si tuviese la oportunidad de hacerlo otra vez lo seguiría haciendo, pero en vista de que enfocada en el trabajo, el poco tiempo que tengo ustedes creen que solamente grabar un vídeo es solo 10 minutos y ya y no y se dedica bastante tiempo y a pesar de que aquí hay Scouts también en Monterrey que los he visto de lejos, no puedo ni ir a preguntar es algo que realmente extraño, o sea, todos los sábados era una alegría el ponerme en mi uniforme el ir a estar con los niños, hacerles actividades, reforzarles los valores de su casa y aunque aquí en el canal he visto muchos que me han saludado porque me han visto de repente una pulsera o algo relativo a los Scouts, les mando un saludo también pero esa es la número 3 que extraño de Venezuela número 2 y obviamente no puede faltar la familia de verdad que en principio cuando hablé de la comida esto conecta extraño a mi familia yo sé que tal vez ustedes que estén con sus papás con sus abuelos con sus tíos lo consigan de repente normal ni siquiera los extrañan pero ya cuando está afuera es bien difícil que pase un cumpleaños y no esté, o es bien difícil, no sé, carnaval, semana santa, navidades y no puedas estar, me ha tocado estar lejos de casa en navidad y es bien difícil solamente ver las fotos y ver a todo el mundo en familia compartiendo, comiendo mientras tú estás de cierto modo solo y esas son cosas que tú luego que te vas del país que tú empiezas a tener en cuenta como que wow, qué falta me hace mi familia porque es algo normal, natural que tú todos los días donde estés en tu ciudad habitual de repente vas a que tu abuela vas a que tus tíos ves a tus hermanos ves a tus primos y es normal pero ya después cuando pasa mucho tiempo sin verlo ya hay algo que tú dices como que wow, yo estuviera ahí estuviera ahí compartiendo también estuviera ahí de cierto modo tomándome una foto cantando cumpleaños pero es algo que con el tiempo y gracias a que me ha tocado madurar un poco más rápido lo he sabido manejar y gracias al teléfono al whatsapp a las videollamadas de cierta forma te mantienes en constante comunicación pero es bien difícil por ejemplo los que son pegados con sus abuelas que a tu abuela te diga ay mi hijo ¿cuándo vienes? y uno sin poder tener una respuesta concreta en la mano simplemente te resume a decir pronto y ahí es donde realmente tú medio te tambaleas pero tienes que aguantar obviamente para que pues no vaya a ocurrir que te quiebre por ese sentimiento pero la familia de verdad el puesto número 2 muy bien ahora el puesto número 1 tal vez muchos que me conocen muchos que me siguen en mis redes sociales saben y lo comparto y están un poquito más cerca de mí espero que este video nos acerque un poco más con la gente de este canal que siempre la vivo leyendo el número 1 está y para los que no saben mi hijo quien tiene este nombre que está aquí se llama Sebastián y es como quien dice el motor principal de mis ganas y de mi fuerza de seguir echando para adelante como dicen en Venezuela de seguir adelante Sebastián obviamente sin duda desde que nació me cambió la vida maduré un montón vi la vida con otros ojos porque antes de tener un hijo tú ciertamente no te enfocas mucho en ese sentido y tú siendo un hijo pues te desenfocas o no estás bien pendiente de eso pero ya cuando tienes un hijo la vida totalmente te cambia y realmente tus prioridades pasan a ser otra cosa tus responsabilidades pasan a ser otra cosa y obviamente tus ganas de ser alguien obviamente también van a otro nivel y es por eso que él siempre está presente lo tengo tatuado lo llamo todos los días pregunto por él todos los días pido fotos de él todos los días y ya de cierta forma extrañar no se ha vuelto algo como que no lo extraño no es que todos los días me paro y pregunto y si puedo llamarlo llamo y cómo te fue en el colegio y hablo con él todos los días que si no hablo con él todos los días mi vida realmente no está completo y de cierta forma pues él se ha convertido en el centro de mi vida o sea se puede estar cayendo el mundo pero si él me dice papá que se caiga el mundo que yo obviamente lo voy a atender y de verdad ha sido una persona él que una vez lo dije es el único hombre en mi vida que le digo te amo porque realmente amo demasiado a mi hijo y de cierta forma él se convirtió en mi día a día y es la persona que más extraño en cada momento en cada minuto en cada segundo y como le dije no hay momento en que no sepa de él o que hable de él realmente les voy a ir mostrando un poquito más de Sebastián todos estos días después que ustedes vean este video porque posiblemente cuando ya vean este video yo voy a estar en Venezuela así que todos los marcianos que estén por allá si nos podemos ver pues sería para mí un placer pero les voy a ir documentando voy a grabar un blog obviamente viajando hasta allá mostrándoles un poquito de mi país que no está en las mejores condiciones ahora mismo pero es un país que es muy bonito y les puedo mostrar muchísimas 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 cosas de todas maneras lo que quería hacer era este recuento realmente para que me conocieran un poquito más y también para estar un poquito más de cerca de ustedes si quieren hacer alguna pregunta la pueden dejar aquí debajo en los comentarios si el video le gustó espero que los haya podido acercar un poquito hacia mí déjenme una manito arriba y síganme en mis redes sociales sigan a las redes sociales del canal Marciano Tech que por ahí pues vamos a estar avisando y yo también voy a estar avisando donde voy a estar así que muchísimas gracias por escucharme un momentico por aquí por ser de cierta forma mis oídos en este momento que extraño tanto a mi país pero pronto voy a estar allá y no me queda más nada que decirle bye